Si estás en pareja seguramente el tema del lenguaje es muy complicado porque cuando tu mujer te está diciendo blanco a lo mejor vos interpretas que es negro y posiblemente las cosas no sean tan directas es por eso que a la hora de hablar del lenguaje y la pareja nosotros trajimos un especialista Las consultas respecto de la sexualidad en pareja y de los problemas de pareja con la sexualidad podríamos agruparlas en dos grandes grupos el primero el de las consultas manifiestas que son las mismas desde hace muchísimo tiempo la eyaculación precoz en los hombres, la anorgasmia en las mujeres, la frigidez, la impotencia que han ido encontrando algunas soluciones farmacológicas como el caso de la impotencia con el Viagra pero el gran problema sexual que es el que no es manifiesto, el que no se habla, el que no se dice en la mayoría de las parejas tiene que ver con los problemas culturales, el aprendizaje de la sexualidad y el problema emocional que subyace debajo del tema de la sexualidad Generalmente cuando la pareja tiene conflictos sexuales, los conflictos no son sexuales, son emocionales en general cuando la pareja tiene problemas sexuales tiene problemas de comunicación emocional y la mayoría de esos problemas de comunicación emocional tienen una base cultural por ejemplo, los varones tenemos dificultades para expresar afecto esto es algo que nosotros como varones no aceptamos pero que las mujeres reclaman permanentemente y que aparece claramente a través de algo que todos podemos observar que es el lenguaje no verbal ¿Cómo nos saludamos los varones? Ustedes ven que cuando dos amigos se encuentran en la calle y son muy amigos se dan un abrazo pero el abrazo de los varones es totalmente distinto del abrazo de las mujeres nosotros cuando nos abrazamos nos palmoteamos y esto es algo que es no consciente está aceptado culturalmente y tiene que ver con una forma de comunicación no verbal que aprendimos desde muy chiquititos el palmoteo aparece cuando mamá hace y mamá palmotea al bebé no cuando a las dos de la tarde está jugando con su bebé y teniendo buena comunicación con él sino que lo palmotea cuando a las dos de la mañana tiene sueño y quiere que el bebé se duerma y el palmoteo en realidad como mensaje no verbal es un mensaje muy claro de esto me molesta, cortalo y eso es lo que le comunicamos al otro los varones cuando nos abrazamos las mujeres cuando se abrazan no se palmotean si se palmotean en otras situaciones se palmotean por ejemplo cuando están tristes bueno ya va a pasar o cuando tienen miedo no, no te preocupes, no te preocupes y el palmoteo aparece también como eso como cortala porque me pone mal la situación las mujeres en general han tenido prohibido el sexo durante generaciones tener necesidades sexuales deseos sexuales y requerir del sexo era de malas mujeres hoy eso por supuesto ha ido cambiando pero todavía subyace en el inconsciente y en la pareja cuando se encuentra un varón y una mujer y conviven empieza a haber cortocircuitos en ese sentido cuando el hombre necesita afecto le cuesta mucho pedir el afecto directamente le cuesta mucho decirle a la mujer necesito que me abraces necesito que me mimes necesito que me des un beso y nada más tanto le cuesta que si el varón dice eso la mujer no decodifica eso la mujer lo que lee es te quiere otra cosa ¿por qué? porque los varones tenemos permitido el sexo pero no tenemos permitido el afecto en las mujeres es exactamente al revés cuando la mujer toma directamente la iniciativa sexual el hombre se asusta porque no es lo habitual lo habitual es que si la mujer tiene deseos sexuales los cambie por afecto entonces te quiera una cena romántica necesite tener todas las cosas arregladas emocionalmente para después estar dispuesta a la relación sexual los varones no los varones vamos directamente al sexo en el consultorio se ve mucho cuando se habla de iniciativa en la pareja desde el punto de vista sexual el varón es mucho más directo el varón va a los bifes como se dice en la calle la mujer no la mujer da vueltas y necesita como digo yo en broma que le hagan el verso pero lo pide pide que le hagan el verso no es que sea una cuestión de los hombres hacer el verso la mujer necesita de alguna manera que le hagan el verso para estar dispuesta sexualmente para bajar toda esa dificultad desde el punto de vista de la iniciativa sexual este malentendido que parece una tontería subyace yo diría que casi en el 100% de los conflictos sexuales en la pareja y subyace en los conflictos sexuales en la pareja de muchos años no solamente en una pareja que recién empieza y a veces detrás de síntomas clínicos como decíamos recién como la eyaculación precoz o la impotencia o la frigidez o la falta de orgasmo hay problemas de este tipo que no están resueltos y que a veces con una terapia sexual convencional o con una terapia farmacológica como el Viagra no se resuelven porque no está resuelto lo otro y porque el desempeño orgánico desde el punto de vista de la sexualidad no va de la mano del placer y de la intimidad que el sexo tiene que tener la cuestión pasa por esto por lograr resolver en la pareja que esto no dicho esto que en el lenguaje no aparece se pueda charlar y que los varones podamos ablandarnos y ser un poco más claros en nuestros pedidos afectivos y diferenciarlos de los sexuales y las mujeres puedan no sentirse una loca porque tienen deseo sexual porque es normal que lo tengan y puedan vivirlo así simplemente como lo que es yo creo que vamos a ir acercándonos a un punto de mayor honestidad en la relación y no un punto en el cual uno pida lo que en realidad no desea lo que en realidad no necesita por un imperativo cultural y nada más y nada más